Reflexión del Evangelio Gloria a ti Señor Jesús Hoy el Evangelio nos muestra un cuadro extraordinario Sobre todo de un Jesús que no quiere improvisar Y quiere preparar los corazones de todos Para que cuando Él llegue actualmente sea plenamente acogido Ese es el propósito de Jesús Y es lo que está haciendo y ha hecho y hará a través de su iglesia A través de sus mensajeros Para que cumpliendo bien nuestra tarea Permitamos que con nuestro trabajo Él pueda lograr meterse en lo más íntimo del corazón de los hombres La tarea es de Jesús Los demás tenemos que sentirnos realmente vinculados Para trabajar para que se logre este proyecto Los cristianos podemos continuar amarrados hoy A la visión que se tenía en el Antiguo Testamento De un Dios vengativo De un Dios castigador Por eso vemos a estos apóstoles cercanos a Jesús Que incómodos porque los samaritanos no han facilitado La tarea que les envió Jesús para preparar y pasar por ese lugar Entonces le piden a Jesús que les permita pedir Que caiga fuego del cielo para que acabe con ellos Naturalmente esta es la visión del Dios Del Dios que no es amor Sino del Dios que castiga Del Dios vengativo Del Dios que sencillamente toma dura venganza De aquellos que no se han sometido a Él Aunque reconozcamos a Jesús hoy como príncipe de la paz Aún justificamos la violencia Parece que la ley del talión sigue vigente En el comportamiento de muchos de nosotros Por eso todavía seguimos tomando partido A favor de la violencia A favor de la guerra La justificamos Y hasta llegamos a practicarla Hoy esta palabra del Señor nos muestra a un Jesús que es pacífico Que no le agrada la violencia Y que naturalmente espera Que ojalá todos también Fuesen, seamos instrumentos de paz Les bendiga Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén Reflexión del Evangelio